Creo que podemos empezar entonces. Más una vez, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta webclass que está siendo realizada por la Academia Dental de Dentes de la Estirona. Mi nombre es Renata, soy dentista y radióloga dental y soy también responsable por el sector de imagen en la Academia Dental de Dentes de la Estirona, Brasil. Hoy vamos a hablar sobre la calidad de las imágenes 2D. Vamos a hablar cómo elegir correctamente los parámetros de exposición, cómo hacer el posicionamiento del paciente de forma correcta para podermos tener radiografías con imagen satisfactoria para hacer un buen diagnóstico. Primeramente, vamos a hablar sobre la calidad de la imagen y los parámetros de exposición. La calidad de imagen está relacionada a selección de los parámetros de exposición y lo que son los parámetros de exposición. Estos parámetros son las características del tubo de rayos X, son el kilovoltaje, el miliamperaje y también el tiempo de exposición en segundos. El kilovoltaje es la tensión del tubo de rayos X y es responsable por la penetración de los rayos X. En otras palabras, es la fuerza de los rayos X. El kilovoltaje es responsable por el contraste de la imagen. Cuanto mayor es la kilovoltaje, mayor es el contraste de la radiografía. Es decir, la imagen será muy negra y blanca. Y esto no es indicado para el diagnóstico. Por otro lado, cuanto menor también es el kilovoltaje, menor será el contraste de la radiografía. La imagen será muy gris, totalmente gris. Y esto también no es indicado para hacer un diagnóstico satisfactorio. Para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico, es necesario que la imagen tenga diferentes tonos de grises. Un tono para el esmalte, un tono para la dentina, otro tono para los huesos. Así es posible diferenciar las estructuras anatómicas del paciente para hacer un diagnóstico con precisión. El miliamperaje, juntamente con el tiempo de exposición, representa la corriente eléctrica del tubo. Ella es responsable por el señal y por la dosis de radiación del examen. Cuanto mayor es el miliamperaje, mayor es la densidad de la radiografía. O sea, la radiografía está más oscura. Por otro lado, cuanto menor es la miliamperaje, menor también es la densidad de la imagen que se vuelve más clara. Ningún de los dos extremos, ni claro ni oscuro, son indicados para un diagnóstico eficiente. El tiempo de exposición, juntamente con el miliamperaje, también es responsable por la calidad de la imagen. Con una regla, las imágenes con mayor tiempo de exposición tienen más calidad. Los valores de todos estos parámetros dependen de características de los exámenes que van a realizar, como por ejemplo, la distancia de la ampolla hasta el sensor. Características específicas del sensor. También dependen de características del paciente, como su densidad ósea. En nuestros equipos de imagen, hacemos la selección de los parámetros del kilovoltaje y el miliamperaje conjuntamente en el panel de control a través de la selección de los botones con los biotipos del paciente. Al informar al equipo cuál es el biotipo del paciente, pequeño, mediano, grande o muy grande, el equipo automáticamente elegirá los valores de kilovoltaje y miliamperaje optimizados para este paciente. El tiempo de exposición es fijo, pero hay la posibilidad de seleccionar el modo rápido o quick mode, que irá a reducir el tiempo de exposición y como consecuencia la calidad de imagen. Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? Para los pacientes que no pueden quedar separados por mucho tiempo, por ejemplo, los niños, los ancianos, los pacientes especiales. En modo rápido, la radiografía panorámica toma nueve segundos. Sin esta herramienta tarda 14 segundos. Por ejemplo, en la teleradiografía normalmente lleva nueve segundos. Cuando hacemos la selección del modo rápido para las teleradiografías, ellas serán realizadas en 4.5 segundos. De esta manera, la posibilidad de que el paciente se mueva es reducida. Los principios que erigen la radiología están basados en la siguiente afirmación. La dosis de radiación debe ser tan baja como aceptable desde el punto de vista del diagnóstico, según la indicación y las características específicas del paciente. O sea, nosotros debemos elegir la menor dosis posible para hacer un diagnóstico de excelencia de acuerdo con la indicación clínica del examen y también de acuerdo con las características del paciente. Debemos optimizar los parámetros de adquisición para elegir el menor kilovoltaje y el menor miliamperaje posibles para tener una imagen de calidad satisfactoria. Debemos también tener una justificación del motivo de solicitud del examen para cada paciente específicamente. Debemos seguir los protocolos de indicación existentes para cada especialidad odontológica también. La radiografía panorámica es uno de los exámenes más difíciles de realizar. Es necesario, además de hacer la selección de los parámetros de exposición correctamente, hacer también la técnica de posicionamiento mucho bien hecha de forma muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque la radiografía panorámica tiene un principio de formación muy específico. ¿Cómo la radiografía panorámica es formada? La radiografía panorámica es formada cuando el tubo y el sensor rotacionan alrededor del paciente. A medida que el equipo gira, la imagen es formada. Y la imagen es formada en una región llamada de plano de corte. El plano de corte tiene forma de una herradura. Todas las estructuras del paciente que están dentro de este plano serán visualizadas en la radiografía. Todas las estructuras que están fuera de este plano no sean visualizadas. Y darse aún sin nitidez, borosas. El punto es que el plano de corte es muy delgado. Y para que podamos posicionar las estructuras del paciente en su interior, es necesario seguir cuidadosamente los pasos de la técnica de posicionamiento. Acá tenemos en verde el plano de corte en esta primera imagen. Cuando nos seguimos el plan de Frankfurt, por ejemplo, la cabeza del paciente está hacia abajo. Las raíces de los dientes inferiores se quedan fuera del plano de corte. Mira acá, como las raíces de los dientes inferiores se quedan fuera de este plano. De esta manera, estas raíces se difuminarán en la radiografía. Cuando por otro lado, la cabeza del paciente está hacia arriba. Las raíces de los dientes superiores que se quedan fuera del plano. Mira acá, las raíces de los dientes superiores. Ahora, estas raíces de los incisivos superiores se difuminarán en la radiografía. No terán nitidez, se quedarán borosas. Mira acá también. Entonces, cuando el posicionamiento no está satisfactorio, probablemente no iremos tener una imagen con calidad satisfatoria también. mismo cuando la inclinación de la cabeza del paciente sigue el plan de Frankfurt, si hay alguna inclinación excesiva de los dientes, como por ejemplo, como por ejemplo, estos dientes acá tienen una inclinación excesiva, las raíces también pueden quedarse fuera del plano de corte. mismo con la posición de cabeza del paciente hecha de forma correcta. Pero en estos casos tenemos una tecnología que puede ayudarnos. como por ejemplo, vamos a ver acá. Normalmente, con el plano de corte convencional, las raíces de los dientes inferiores se quedarían fuera del plano. pero utilizando la tecnología Sharp Layer existente en Axios, Ortofos-SL y Ortofos-S generan un plano de corte curvo según la anatomía del paciente. Y utilizando esta tecnología, juntamente con la tecnología llamada Autofocus, los equipos hacen el enfoque automático de la anatomía del paciente en la radiografía, evitando errores por anomalías del paciente. Obviamente, esta tecnología solo es verdaderamente efectiva cuando el paciente está bien posicionado. Si el paciente no está posicionado de forma correcta, mismo con la tecnología Sharp Layer, y también con la tecnología de autofocus, no iremos tener un resultado satisfactorio. Vamos a seguir. Para ejemplificar mejor cómo los pasos de posicionamiento del paciente son extremadamente importantes, acá tenemos un experimento hecho con una mandíbula seca. Se colocó un anillo metálico en la región de la sínfisis mandibular, acá en la mandíbula. Se tomó una radiografía de esa mandíbula, posicionándola dentro del plano de corte, o sea, como si el paciente estuviera mordiendo la ranura del posicionador. El resultado fue una reproducción fiel del anillo. También se tomó una radiografía de esa mandíbula, ahora con ella posicionada frente al plano de corte, al frente de la ranura del posicionador. De esta forma, el anillo metálico aparece extendido en la radiografía, con su longitud aumentada, y lo mismo se pasará con los dientes del paciente. Ahora, al revés, se tomó una radiografía de la mandíbula, con ella posicionada detrás del plano de corte, detrás de la ranura del posicionador como podemos mirar acá. De esta forma, el anillo metálico aparece ahora alargado en la radiografía. Mira acá. Con su ancho aumentado. Lo mismo se pasará con los dientes del paciente. Se quedarán con su ancho aumentado también. Entonces, como podemos mirar, una radiografía correcta debe ser hecha de dos formas, haciendo el posicionamiento correcto y la correcta selección de los parámetros de exposición. Vamos a reconocer los errores más comunes. Primeramente, aquí tenemos una radiografía con el posicionamiento correcto. Mira que si dibujamos una línea imaginaria en su línea media, los dos lados son simétricos. La distancia de las ramas de la mandíbula, es la misma en los dos lados. También, la distancia de la sínfisis hasta el ángulo mandibular, es la misma en el lado derecho y izquierdo. La altura del cóngelo es igual en ambos los lados. La base de la mandíbula tiene una ligera curvatura. Aquí tenemos una radiografía con aspecto satisfactorio. En este caso, el paciente está delante del plano de corte. Como vimos anteriormente, un experimento hecho con un anillo metálico. Acá, el paciente está mordiendo por delante de la ranura del posicionador. Mira que los dientes están con una longitud muy mayor que lo normal. Mira también que la sombra de la columna es más evidente en la región anterior, porque al morder por delante la ranura del posicionador, el paciente tiene la columna cervical curvada. Para poder morder delante, él le hace una curvatura con tu columna. En este otro caso, el paciente está detrás del plano de corte, como también miramos el experimento hecho con el anillo metálico. El paciente está mordiendo por detrás de la ranura del posicionador. Algunas veces, el paciente se queda por detrás de la ranura del posicionador. Mira ahora que los dientes se quedan extendidos con un ancho mayor, como podemos mirar acá. Los dientes anteriores están con un ancho mayor que los dientes posteriores, y esto no es normal. Mira también que se cortan las ramas mandibulares y el cóngelo del paciente. Esto es todo porque el paciente estaba por detrás de la ranura del posicionador. En este caso, ahora hay un velo en la región apical de los dientes maxilares. Déjame dibujar acá. Para hacer una radiografía panorámica correctamente, la lengua del paciente debe estar colocada en paladar duro. De esta forma, evitamos la entrada de área desde la orofaringe, eliminando la sombra del espacio aéreo en los dientes de la maxila, como estamos mirando acá. Cuando el paciente se queda con la lengua en el paladar duro, no iremos tener la entrada de área en la cavidad bucal. De esta forma, no iremos tener este velo acá. Por otro lado, cuando el paciente no pone la lengua en el paladar, todo el área presente en orofaringe entrará en la cavidad oral. Haciendo este velo en la región apical de los dientes de maxila y este velo irá dificultar el diagnóstico. Entonces, no solamente es necesario que el paciente se quede en plano de corte en la región de la ranura del posicionador, como también es necesario hacer el posicionamiento correcto de su lengua para tener un resultado satisfactorio. Y no es solamente esto, tenemos más pasos también a ser seguidos para tener un resultado satisfactorio en las radiografías panorámicas. Vamos a verlos. Acá tenemos otro caso. En este caso, la posición horizontal de la cabeza del paciente no está posicionada de forma correcta. La posición horizontal de la cabeza del paciente es muy importante para que tengamos una buena imagen. El plan de Frankfurt es una línea imaginaria desde el tragos en la oreja del paciente hasta la base de la órbita. Esta línea imaginaria debe ser seguida para el posicionamiento de la panorámica. El paciente se queda con la cabeza inclinada hacia arriba en relación al plan de Frankfurt. La imagen de la mandíbula se queda distorsionada. Toda la radiografía se queda distorsionada. La mandíbula principalmente se queda en forma retangular con los ángulos mandibulares hacia abajo y al lado. Como podemos mirar en estas marcaciones en amarillo. Lo ideal es que la base de la mandíbula tenga una forma ligeramente curva. Acá tenemos esta forma más rectangular. Como si los ángulos de la mandíbula tuviesen sido movimentados para abajo y para la lateral. El plano oclusal del paciente se queda recto o mismo algunas veces se quedará invertido, como un sonreíso invertido. Las raíces de los dientes anteriores de la maxila también se quedan más borosas, como estamos mirando acá. Recuerda que cuando dejamos la cabeza del paciente hasta arriba, los dentes, las raíces de los dientes de la maxila se quedan fuera del plano de corte. Entonces, también la posición horizontal de la cabeza del paciente es muy importante para obtener un resultado satisfactorio. La posición de la ranura, la posición horizontal de la cabeza, la posición de la lengua. Y vamos a mirar más cosas acá también. Si, por otro lado, el paciente se queda ahora con la cabeza inclinada hacia abajo en relación al plan de Frankfurt. Recordando, el plan de Frankfurt debe venir de tragos de oreja hasta la base de la órbita del paciente. Cuando el paciente se queda con la cabeza inclinada hacia abajo en relación a este plan, la imagen también se quedará distorsionada. Ahora, la mandíbula se queda en la forma más oval, con los ángulos mandibulares hacia arriba y hacia el centro, como si los ángulos mandibulares tuviesen sido movimentados hacia arriba y hacia el centro. Como podemos mirar estas marcaciones acá en amarillo. El plano aclusal se queda acentuado como una sonrisa de payaso y también las raíces de los dientes anteriores de la mandíbula se quedan más borosas. Recuerda que cuando el paciente se queda con la cabeza para abajo, las raíces de los dientes inferiores se quedan fuera del plan de Frankfurt. Son algunos pasos que deben ser observados con muy cuidado para que possamos tener un resultado satisfactorio en las imágenes de las radiografías panoríticas. Una otra posición importante es la posición vertical de la cabeza del paciente. El plano sagital mediano o la línea media debe dividir el paciente en dos mitades iguales, pasando por acá, por la glabela. Cuando el paciente se queda con la cabeza girada hacia un lado, las estructuras de este lado se quedan ampliadas. Como podemos mirar acá, los cóndylos y las ramas de la mandíbula irán se quedar aumentadas de un lado. La distancia entre la síntesis de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula se quedará mayor de un lado también. La posición de los cóndylos se queda diferente de los dos lados. Un cóndylo se queda menor o otro se queda mayor. También la sombra de la columna cervical del paciente irá aparecer de un lado apenas. Sólo de un lado. Este es mejor de cuando el paciente está con la cabeza girada para un lado o para otro. La posición del plano vertical también irá influenciar en el resultado de la radiografía. Aquí tenemos una suma de errores. La cabeza del paciente ahora está inclinada, no está girada, está inclinada para el lado. De esta forma, la posición horizontal y la posición vertical es incorrecta. Es una suma de errores. Así, vemos un cóndylo mayor y hacia arriba. El otro aquí está menor y hacia abajo. Vemos también la ampliación de un lado. El grosor está de este lado, está mayor que este lado. Miramos también la inclinación del plano oclusal del paciente. La distancia entre la síntesis y el ángulo de la mandíbula es mayor de un lado do que do otro. Entonces, de esta manera, tenemos más de un error de una salvez. La posición vertical y la posición horizontal no están correctas. Los principales puntos que debemos observar cuando estamos haciendo el posicionamiento del paciente son uno, mirar si el paciente está con los dientes en la riñura del posicionador. Los dientes no pueden estar ni adelante ni por detrás de esta riñura. Dos, posición horizontal de la cabeza del paciente. Debe seguir la línea imaginaria que viene de tragos hasta la base de la órbita. Si el paciente tuviera con la cabeza hacia arriba o hacia abajo, la radiografía tendrá distorsiones. Punto número tres. Posición del plano vertical. El plano vertical debe dividir la cabeza del paciente en dos mitades iguales, pasando por la glabela. Si el paciente tuviera con la cabeza girada para un lado o para otro lado, la radiografía también notará un resultado satisfactorio. Punto número cuatro. Punto número cuatro. La posición de la lengua del paciente que debe ser colocada en el pálato. De esta forma podemos tener una radiografía de forma satisfactoria y en esta radiografía será posible hacer un diagnóstico con precisión. En este otro caso, el paciente no se quitó los pendientes para la realización de la radiografía. Acá podemos mirar las imágenes fantasmas de estos pendientes superpuestas en los dientes, perjudicando el diagnóstico. Todas las veces que tenemos que tomar una radiografía, necesitamos solicitar al paciente para quitar los pendientes, quitar todas las estructuras de metal que está utilizando en su cabeza. Si la radiografía fuera hecha con estas estructuras de metal, iremos mirar estas imágenes fantasmas que irán perjudicar el diagnóstico porque irán se quedar superpuestas a las estructuras que precisan ser analizadas. Entonces, siempre es necesario quitar las estructuras metálicas de la cabeza del paciente. Un caso más. Aquí tenemos la superposición del delantal de plomo en la base de la mandíbula del paciente. Mira esta imagen blanca acá. Esto sucede cuando el delantal está demasiado cerrado en el cuero o cuando el paciente no está, cuando el delantal no está bien colocado en el paciente. Entonces, debemos también tomar cuidado para la colocación de este delantal de forma correcta para no tener esta superposición que también irá perjudicar la visualización de las estructuras de este paciente. Entonces, acá tenemos la superposición del delantal de plomo. Por fin, este es nuestro último caso. Tenemos una radiografía con otro error que es muy frecuente. En esta radiografía, en esta radiografía, el paciente estaba usando el protector de tiroides. Esto no es recomendable para exámenes extraorales. Solamente debemos utilizar el protector de tiroides para las radiografías intraorales. Para exámenes extraorales, tenemos una proyección de los rayos X de aproximadamente menos 10 grados, 10 grados de abajo para arriba. De esta manera, esta proyección de los rayos X de abajo para arriba hace con que todas las estructuras que se quedan en el cuero del paciente, principalmente si fueran metálicas, irán quedar superpuestas a la imagen de la radiografía. Y de esta forma, no podemos observar las estructuras de los dientes de la mandíbula, mismo los dientes de maxila también no están siendo bien observados, porque tenemos esta sombra superpuesta a los dientes, perjudicando la visualización de los dientes, perjudicando mi diagnóstico de forma satisfactoria. Entonces, debemos solamente utilizar el delantal de plomo, colocado de forma satisfactoria, sin tener ninguna dobra en el cuero del paciente. Y no debemos utilizar protector de tiroides para las imágenes intraorales. Protector de tiroides solamente iremos utilizar para las imágenes intraorales. Entonces, este es nuestro último caso. En este caso, vimos una secuencia de más de 10 errores posibles para que podamos reconocerlos y principalmente para que podamos evitarlos. Si, cuando tuviéramos haciendo el posicionamiento del paciente para tomar una radiografía panorámica, si seguirmos todos los pasos que hablamos acá, nuestra radiografía será satisfactoria, terá un suceso y el diagnóstico será hecho con precisión. Si solamente uno de los pasos no fue hecho de forma correcta, tenemos una radiografía con distorsiones, una radiografía que no es buena para el diagnóstico. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver si tenemos preguntas. Déjame abrir acá el chat. Solamente un momento. Tenemos una pregunta de Angelina de YouTube, cómo poner esas opciones. Creo que estás hablando sobre las opciones de selección de los biotipos del paciente. ¿Será esto? Creo que sí. Las opciones para selección del biotipo del paciente están en el painel de control de los equipos. Todos los modelos de equipos de imagen de dentista y cirona tienen cuatro botones con videotipos diferentes del paciente. Un botones con el paciente pequeño, otro con el paciente mediano, otro con el paciente grande y por fin otro con el paciente muy grande. Gracias.